Padre Zorro entrando en su parroquia Domingo señores, día del señor y de la misa más esperada La misa de Padre Zorro Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes 1, 2, 3... ¡Activus! ¡Buenos señores! Puto cable Una semana más para traer aquí la actualidad de nuestra querida comunidad fitness A continuación, en este capítulo Y segundo, en este tipo de controles, para que sea ideal normalmente Se mira la misma cola Tu cabeza tiene forma de haber recibido un sartenazo Este chico es el ojito derecho del presidente de la propia asociación Que le hace los controles Y a esta semana la vamos a titular algo así como Déjame pensar... Batman Science controla al cultureta Y a esta semana le doy un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad Y un 10 sobre 10 en nivel de suciedad Pero antes de llegar a los horrores más horrorosos Comenzamos con los entrantes Y estáis de enhorabuena, os felicito Porque si no os traigo al Dinamitas Os traigo a su mano derecha La cual le da mucho cariño Su mano derecha, el señor llamado Macarenas Realmente es Camarena, vale Pero aquí es conocido como Macarenas La mano derecha Del Dinamita Camarenas es un señor que genera como emociones enfrentadas Lo mismo le ves con cara de buena persona Como con cara de asesino en serie La cosa es que el señor Macarenas Posiblemente sea el alumno aventajado de la clase de marketing Esta clase que en la primera lección Te indica que tienes que decirle a todos tus clientes Constantemente Que les estás aportando mucho valor Pero todo el rato Muchos directos, muchos vídeos aportando mucho valor Normalmente lo que se dice Es que por cada vez que vendas Tienes que haber hecho 7 acciones De aportar valor sin pedir nada a cambio Este señor le quedó tan clara a esa primera lección Que abusaba de la palabra valor y producción Y yo nos vimos en la obligación De crearle un meme Producción Pon meme Ahí está Os trae igual Valor Nos trae a Valor Que no se escape Rompedle las piernas Bien, ahora tú te preguntarás Pero bueno papi zorro ¿Qué es lo que ha hecho esta vez Macarenas Para que tenga el honor de volver a la misa de padre zorro? Pues como buen alumno aventajado Digamos que Macarenas se mantiene en la cresta de la ola Y si algo se pone de moda en el marketing Ahí va él Pero de cabeza Nunca lo dudes Macarenas no hace marketing Macarenas es el marketing Ahora últimamente en Instagram se está llevando Como una especie de bailes En tus aportaciones Como para que tus aportaciones sean más divertidas Hagamos un ejemplo Supongamos que yo quiero hacer una aportación Una contribución con la comunidad Hablando sobre las propiedades de esta crema hidratante ¿Vale? ¿Vale? Entonces tú tienes que señalar Con un ritmo así frenético Todas las virtudes Que tiene esta crema hidratante Te lo hago Es que te lo voy a hacer Producción Ponme música Son vídeos que previamente Tú coges tu dignidad Con mucho cariño Mucho aprecio Pero la dejas aquí Porque ya no la necesitas Sí Sin más chacharas Os pongo el baile bailongo Del señor Macarenas Pero eso sí Con algún retoque de producción Producción Es muy zorro Más zorro que yo Vale señores Seguimos para bingo Y a colación Con este entrante Os traigo el siguiente Que va a bailar magistralmente Porque también va De bailes bailongos A mis torretes Les encanta traerme clones Ya sea futbolistas Ya sea uno que es calisténico Que me lo estáis enviando Todos los días Chicos Que no soy yo Que no hago calistenia Hay uno de calistenia Que me lo enviáis Todos los días Y sí Joder Es que me parezco un montón Sobre todo la forma de la cabeza A mí mis amigos Me decían que la forma de mi cabeza Es como si mi madre de pequeño Harta de mí Cogió con una sartén Y me pegó aquí Porque si me veis así De perfil Aquí está aplanada Como si hubiera recibido Un sartenazo Pues a este calisténico Le pasa algo parecido Su cabeza tiene forma De haber recibido Un sartenazo La cosa es Que hay otro clon mío Pero este es como experto En salsa En bachata Esto de bailar pegadito Ahí con las bellas damiselas Por cierto Yo fui a salsa Pero chicos Yo no soy ese Vale ya Y siempre estáis con la coña Pero bueno papi zorro Que callado te tenías esto Pero bueno papi zorro ¿Desde cuándo haces calistenia? Pero bueno papi zorro ¿Desde cuándo me sales en el FIFA? No paráis Señores Siguiente entrante Arriba las manos Porque esto es un atraco MyProtein Parece que ha atracado A Procis A punta de pistola Parece que MyProtein Se presentó en las oficinas de Procis A punta de pistola Y dijo Venga Échame aquí Los influenciadores Que peguen Porque es que ahora MyProtein Parece la antigua Procis Han pegado ahí todos Y claro yo estoy tranquilamente en casa Pero mis torretes Que tienen una activación 24-7 Pues me empiezan a mencionar En estas vainas Vamos a verlo La cosa es que MyProtein Subió esta publicación Donde señala lo siguiente Queremos dar la bienvenida A ESPE Workout Borja Sanfelis Como nuevos embajadores De MyProtein Estamos muy contentos De que el equipo siga creciendo Seguimos a tope Uy El seguimos a tope Este igual es una referencia Al empotrador Voy a tope ESPE Workout Señala Muchas gracias Tim Estamos super motivados Vamos a darlo todo ESPE Espero que no estés tan motivada Para sacar la segunda parte ESPE Segunda parte no ¿Os acordáis del libro este? ¿Os acordáis no? La cosa es que Bueno A ver Donde está Y bueno Un ferrete señala ¿Por qué no ficháis a pico En vuestro equipo? Y MyProtein Contesta No nos calentéis Que tenemos A Florentino Pérez En la oficina Escúchame MyProtein No tenéis fajos De billetes Suficientes Que peguen en este pecho Este pecho Merece mucho más Pero lejos de acabar aquí Los de MyProtein Que son unos cachongos mentales Me etiquetan ellos directamente Y dicen Otra semana Que pico Comerá carne El maldito meme De comer carne Este mes Pico de oro Podrá volver a comer carne Al final Acaba cenando En el restaurante De no sé qué No sé cuál Algún restaurante Glamuroso Me imagino Yo pongo emoticono De que me hace gracia Aparece otro zorrete por aquí Y dice Estás que no paras Te vas a tener que comprar Otra nevera Para la carne Y yo le digo Bueno sí Un congelador De esos industriales A este paso sí Vale señores Último entrante Y pasamos a la perlita Más brillante De esta corona El hombre que nunca se rinde Y que jamás Lo va a hacer Vuelve a la palestra Y que nos trae Horrores De la comunidad Fitness El hombre que nunca se rinde Está un poco inactivo Lleva tiempo Sin subir nada A Youtube Lo que sí hace Es subir unos vídeos A Instagram Que no me queda muy claro Lo que me tiene que transmitir Porque por momentos Parece que va a robar un banco Sí No sé Parece un vídeo De motivación Para cacos Sí, sí Un vídeo de motivación Para gente Que quiera robar bancos Titán ¿Por qué pareces un ladrón? La cosa es que subió Unas historias Como enseñando En la Deep Web Fitness Como todos los horrores Más ocultos Yo veo Gente que va de empresaria Y que son los putos Amos de que tienen No sé cuántas empresas Si las tenéis quebrar ¿Qué hacéis subiendo Por Instagram? Que sois genios De eso Primero comentó Algo que es bastante típico Que dentro de la comunidad Fitness Hay muchos perfiles Que van como de empresarios Con múltiples empresas Luego no tienen Ni dónde caerse muertos Pero de cara a la galería Les encanta enseñar Como que eso va Que bueno, 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 bueno Bueno Dinero a doquier Yo cuando era chaval Cuando era un niño Así medía medio metro ¿Vale? Era muy pequeñito yo Me quedé pequeño Sí Pero era especialmente pequeño Era un cachorrillo ¿Vale? Cuando yo era niño Los niños Querían ser futbolistas Bueno, menos yo Yo quería ser piloto De F-18 Yo quería ser piloto De caza Pero bueno La mayoría de niños Querían ser futbolistas Pero los niños A día de hoy Los niños en el 2020 Quieren ser Emprendedores La cosa es que Lejos de acabar aquí El señor Titán Siguió contando cositas Secretitos Han llegado a mis oídos Que gente Que no se conoce Ni son amigos Ni nada Se hacen grupos De Whatsapp Para anunciar Cuando van a subir Una publicación Y todos los que están En ese grupo Ir a darse like Ir a comentarse E ir a lamerse el culo O sea Cuando pensabas Que ya las cosas No podían ser peores Sí, sí, sí Lo pueden ser Chicos Hay calendarios De personas Que dicen A tal hora A tal día Mencionar A tal perfil A tal día No sé quién Le toca mencionarme A mí Yo esto tengo que reconocer Que lo sabía Yo conocía la asistencia De estos grupos Organizados De spam Son como grupos organizados Donde cuentas Con perfiles similares Pues se meten En un grupo de Whatsapp Y ahí se organizan Para hacerse publicidad Entre ellos Sucesivamente Es la polla Imagínate que somos Tres cuentas Estoy yo Está Francisca Y está María Entonces cogemos una semana Y yo le hago publicidad A María Y María le hace publicidad A Francisca Y Francisca me hace publicidad A mí Pero la semana siguiente Yo le hago publicidad A Francisca A Francisca a María Y María a mí Y así Van cambiando el orden Bien chicos Pero esto no es nada Comparado con lo que viene A continuación Porque Titán sigue contando cosas Y lo que viene a continuación Es pecado Estamos en la misa De Papi Zorro Y esto Es pecado Y tengo datos En realidad es que El gobierno y entidad De ultra secreta Ocultan a la humanidad Sé de chicas fitness Que se han acostado Con managers Para intentar Mejorar sus contratos Lo diré Una y mil veces Estas cosas Solo pasan En nuestra querida Comunidad fitness Favores Chechuales Para mejorar Las condiciones Del contrato Señoritas Cálmense Hombre Bueno chicos Llegamos Al punto álgido Del vídeo Al núcleo Del intendio A la perlita Más brillante De esta corona El señor Batman Saiyan Subió un vídeo Que dice así ¿Es natural El campeón del mundo De WNBF? Vídeo donde no sale Papi Zorro Pero tengo un montón De protagonismo En los comentarios Motivo Porque sois muy zorretes Y estáis demasiado activos Os voy a pagar Pico de oro Vuelve a tener comida Más de 100 Manitas arriba ¿Eh? Directo a la misa De Padre Zorro Padre Zorro Calienta que sales De tres comentarios Los tres Mencionándome ¿Qué os pasa? Miento De 4-4 Este martes Pico de oro Comerá carne Igual es natural Lo que no es natural Es la mandíbula Que me lleva Padre Zorro Yo te invoco Vale ¿Qué es el sexto comentario? Vale De 6-5 Me mencionan Vale Tengo que decir una cosa Que me parece un poco injusta Porque he visto los comentarios Y muchos señalan esto El chico este Adria Airlines Desde que era un mozo Ya tenía la mandíbula así Él de serie Ya llevaba una mandíbula Bastante considerable Que esto no demuestra nada Pero Si le vas a acusar Precisamente por la mandíbula Pues que sepas Que la mandíbula La lleva así de serie Más que nada Para no hacer una acusación En este caso injusta Que puedes pensar Lo que quieras igualmente Pero si es por la mandíbula Mejor di otra cosa Luego hay uno Que señala aquí Para todos los que comentan O que creen Que Adri no es natural Los invito A que busquen El vídeo en tarima En su competición En Nueva York El año pasado Porque en fotos Se ve enorme Y súper imponente Pero en ese vídeo Se ve su físico Más real El vídeo Al que hace referencia Supongo que será este Y se ve así Y estoy completamente De acuerdo con él O sea Es un fisicazo Obviamente Para eso es campeón Del mundo Pero en vídeo O en este caso Se ve pues Algo diferente Que en las fotos Es que al final Las fotos Lo que engaña mucho Es la sensación De tamaño Es como a mí A mí en algunas fotos La gente me ve alto Y soy un puto taburete Otro zorrete Que señala nuestra señal La de activos Vale Ahora vamos a comentar Un poco Este vídeo Eneco queda con Adrián Para hacerle un control De orina Y viceversa Adrián le hará Un control de orina A Eneco Quedan en casa de Eneco Y documentan todo el proceso Cómo van a mear Cómo meten la orina En el bote Cómo ponen los precintos Para que todo sea válido Durante todo el proceso La cámara no se corta Y en algunos momentos Se pone cámara rápida Pues para que el vídeo No quede tan largo Y yo voy a decir Las cosas que veo bien Y las cosas que no veo También Y como siempre ocurre Alguien se enfadará conmigo El tema de la admisión Del meado Y cómo se documenta Todo el proceso Lo veo bastante bien Bastante bien Obviamente No es infalible Y obviamente Se puede manipular Porque encima es un vídeo No es un directo Pero más o menos La sensación que me deja a mí Sin ser una prueba irrefutable Es una sensación positiva De que parece Que se ha hecho bastante bien Sigo Para que hubiera quedado ideal En mi opinión Dos cosas a mejorar Una Aparte de vídeo Hacer paralelamente Un directo Y tener el directo Como prueba Y segundo En este tipo de controles Para que sea ideal Normalmente Se mira Se mira la misma cola Se mira al atleta Como mea Y le miras La misma cola No te pones detrás de él Para ser ideal Pero vuelvo a repetir No creo Que haya manipulación En este sentido Pero Siendo puristas Para que sea ideal Tienes que mirarle la cola Pero repito Esta parte Bastante bien A mi parecer A lo mejor A tu parecer Es una mierda A mi parecer Creo que se ha hecho Bastante bien Vale Ahora cositas Que la gente señala Que yo no puedo omitir Porque es una realidad Y se dice Y no pasa nada Este chico Es el ojito derecho Del presidente De la propia asociación Que le hace los controles Y esto la gente lo sabe Lo ve en las redes sociales Entonces Esto chirría un poco La gente ve en las redes sociales Como este chico Va a la casa del presidente A cenar con él Porque son amigos Obviamente pueden ser amigos Pero claro Luego esto De cara a la galería Pues genera poca seriedad Y a lo mejor Están haciendo las cosas bien Pero claro Si la gente ve esto Luego No les toman en serio Hemos visto en la historia Como atletas olímpicos Yendo de gasolina super Hasta las trancas Han pasado controles E incluso hemos visto Con plots De los rusos Para que todos sus atletas Que iban Hasta arriba De gasolina super Pues con plots Para que pasaran los controles Entonces claro La gente sabiendo esto Luego ve Este vídeo Y muchos no se lo toman en serio Lo que también quiero decir Es que puesto que Eneko Es la persona Con la que más relación tengo Eneko es una persona Con renombre Dentro de la comunidad fitness Digamos que tiene un prestigio Tiene una imagen Bastante bien cuidada Por la parte que compete a Eneko La responsabilidad Que ha podido tener Eneko En todo este entramado Yo sí que creo Que se han hecho las cosas bien Me parecería muy estúpido Por su parte Hacer las cosas mal Arriesgar la imagen Que tiene dentro De la comunidad fitness Y es como que tiene Mucho que perder Y poco que ganar Entonces por la parte de Eneko Yo confío Que la habrá hecho bastante bien Bueno chicos Voy cerrando sesión Que me da la sensación De que llevo aquí 27.000 años Y estoy casi sudando ya Chicos Muchas gracias Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calbotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Y un saludo Y un saludo